¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sé lo que hicisteis. Como ya sabrán, ayer por la tarde estalló el bombazo del año. El cese temporal de la convivencia conyugal de los duques de Lugo. Su separación para entendernos. Y tenemos las primeras imágenes de la infanta Elena después del anuncio. Son estas. Ahí tienen a la infanta Elena llevando a sus hijos al cole como todos los días. Fruirán pensando a quién va a dar una patata hoy. Y su madre pensando, uff, menos mal que anuncié ayer la separación el martes por la tarde porque así las revistas no me sacarán en portada. Y no le falta razón porque Ola ha retrasado su salida y a algunas les ha pillado con el pie cambiado como a diez minutos. Que le dedica la portada a Paquirín, que sale en plan el padrino, porque se ha puesto a trabajar. Hombre, la verdad es que este también es un noticio histórico para todos. En lecturas se acerca un poco más porque le dedican la portada a la reina, aunque dice que se encuentra en el momento más pleno de su vida. Vamos, que según lecturas se diría que la reina está feliz con la separación. Y la que sí ha tenido reflejos con la noticia ha sido Semana, ahí lo tienen. Los duques de Lugo se separan. Desde aquí, un aplauso a los chicos de Semana que han estado al filo de la noticia. Gracias, chicos. Eso es, solo uno, porque para ser sinceros, la revista que de verdad se merece una salva de aplausos es la que dio la noticia de esta separación hace ya diez meses. Antes que Pinafiel, mucho antes que Mariteles Acampos, antes que nadie. ¿Que no se lo creen? Miren. Abrimos con un titular que nos ha dejado muy mal cuerpo. La infanta Elena y Jaime de Marichalar se separan. Sí, es triste. Aunque aquí la gente no esté muy triste, lo cierto es que es así. Y el subtítulo nos amplía la información. Ella se fue a hacer la compra y él a recoger a los niños al colegio. ¿Qué? ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo, eh? Bueno, a mí, a mí me da un poquito de miedo saber que tenemos estos poderes para ver el futuro, eh. Uy, ahora, ahora mismo estoy viendo de nuevo el futuro. Oh, veo, veo unos anuncios preciosos, pero vamos, muy cortitos y muy bonitos. ¿Por qué no te callas? Buena majestad. No se ponga así. Madre mía, qué carácter. Volvemos en un ratito hasta ahora. Y ya sabéis que si queréis presentar a Ángel Martín, solo tenéis que mandarnos un mail a esta dirección con vuestros datos, como ha hecho Víctor de Barcelona. Según él, nuestro analista de medios es un hombre tan bajito, tan bajito, que no le cabe ni la menor duda a Ángel Martín. Muchas gracias, Víctor de Barcelona. Rápido, Ángel. ¿Qué? Ayúdame, venga, coge por ahí. Coge esa esquina. Vale, pero qué. Vale, vale, joder, pero qué. Ayúdame a llevarlo allí, delante de la mesa. Corre. ¿Qué estamos...? ¿Eh? ¿Te quieres dar prisa? Vale, 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 vale. Venga, corre, ayúdame a hacer la cama. ¿Qué? Cállate, toma. A ver, estira bien las sabanas, ¿eh? Que estire, que sí, joder. ¿Qué pasa? Venga. Vale, 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 vale. Hace prisa. Vale, que sí, joder. Vale, vale. Coge por esa esquina. Corre. A ver. Ayúdame a hacer, ¿cómo haces tú la cama? No tienes ni idea. No has hecho una cama en tu vida. Corre, por... ¿Qué? Por las... La almohada y el heredón. ¿Por qué estamos haciendo esto? Hala, ya. Ay. ¿Por qué? Ay, ya déjalo así, así está guay. Déjalo. Ay. Ay. Pues es que... He estado pensando... ¿Has estado pensando qué? En la separación de la infanta con Marichalar. Ajá. Y la infanta, claro, como es la hija del rey, pues seguro que no tiene dónde quedarse. Pero Marichalar, ¿qué? A lo mejor no tiene dónde quedarse. Así que he pensado en montarle un rinconcito aquí en nuestro programa hasta que encuentre dónde quedarse. Marichalar, Marichalar, que aquí tienes una cama hasta que encuentres algo mejor. Guay. La verdad es que... Eres súper generosa. La verdad es que me encantaría ver a Marichalar durmiendo ahí. Te lo digo en serio. Y ya si pudiera encontrármelo en pijama cepillándose los dientes en el baño de la oficina, ya. Sería ahí. Ay, ay, casi se me olvida. ¿Casi se te olvida el qué? Esto. Guay. Ajá. Espero que nos esté viendo. Ojalá, ojalá nos esté viendo. Bueno, y si no, pues siempre podemos alquilarlo eso. En España se alquilan cosas peores por 400 euros y nadie dice nada. O sea que no te extrañe. En fin, ¿podemos empezar ya o quieres prepararle algo más? No, ya está todo ahí. Está todo ya para que llegue y se meta en la cama. Vale, muy bien. Bueno, puesto que la noticia del día es la separación de los duques de Lugo, hemos preparado un vídeo recopilatorio para que veamos cómo dieron la noticia a todos los programas. O sea, la noticia se produjo a eso de las cinco y media. Muchísimas gracias a la Casa Real por haber mandado el comunicado a las cinco y media, porque si llegan a mandarlo antes de las cinco, nos tenemos que comer un especial. Nosotros aquí, seguro, nos veo alargando el programa. Bueno, sé lo que ha pasado en la Casa Real. Y ya tirando hasta las diez. Total, el único al que le pilló en directo fue a Boris Izaguirre. El resto tuvieron que esperar a su programa. Mira. También deberíamos esperar a que se confirmara, pero en cualquier caso, una noticia informa de que los duques de Lugo se separan. Trompimos la programación para anunciarles que la Casa Real, Zarzuela, ha confirmado. Como habrán comprobado, hemos alterado hoy el ritmo y la forma de nuestro programa, porque a media tarde, poco antes de las seis de la tarde... La vanguardia digital lo anunciaba en su página web. La noticia se esperaba desde hacía tiempo, pero hoy no ha dejado de sorprendernos. Ya no es un rumor, es una noticia. Los duques de Lugo, la infanta Elena y Jaime de Malichalar, Malichalar... Los duques de Lugo se separan. Una separación que no por esperada ha causado menos conmoción y sorpresa en la sociedad española. Buenas tardes, Carmele. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estás? Vaya tarde para no estar tú aquí, ¿eh? Hombre, pues qué pena, porque la verdad que vivir esta noticia en directo me hubiera encantado. En cualquier manera, yo creo que es una noticia... ¿Cómo que te hubiera encantado? Pero tú estás loco, chiquillo, perdón. Bueno, para mí no por el momento histórico. A mí me encanta lo del programa de Boris, lo del rotulito cuando llama Carmele, que le ponen Carmela y Zaguirre y la foto de un tío que no tiene... Yo creo que en el programa estaban todos supersaturados y nerviosos y fue en plan... ¡Darme una foto, Carmele! ¡Darme una foto! Y no hay ninguna de Carmele, pues dame algo, ¿quieres una de mi padre? ¡Vale, venga! Y pusieron una ahí, la primera que pillaron. Lo que me extraña es que nadie ha querido ponerse la medalla, en plan... ¡Yo ya lo dije! ¡Yo ya lo dije! No, sí, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por supuesto que alguien ha querido ponerse la medalla. María Teresa Campos. María Teresa Campos. Claro. ¿Cómo ahora tiene su propio programa en Telecinco? Bueno, su programa... Su programa hace un par de semanas que no lo dan. Es verdad. ¿Tú crees que...? Yo no voy a decir nada para no cagarla, pero todo indica que alguien ha fracasado, otra vez. ¡Oh, pobrecilla! Ya. Ay, ¿sabes dónde estaría genial María Teresa Campos? A ver, sorpréndeme, aparte de en esa cama, ¿dónde más? No, en el programa de Pedro Ruiz. Ese de Telemadrid dice que es gente sentándose en el psiquiatra o no sé qué. Sí, en el no sé qué, eso es lo que pensamos todos cuando lo vemos, sí. Creo... María Teresa ha intentado ir al programa de Pedro Ruiz, sí. Le llamó y le dijo, ¿puedo ir a tu programa? Y Pedro le dijo, no, no quiero perder mi 1,5, no vengas. ¿Tenemos más audiencia que Pedro Ruiz? Sí, tenemos más audiencia que Pedro Ruiz, pero vamos, tampoco es para ponerse medallas. Quiero decir que es un programa de Pedro Ruiz. O sea, que si estás en casa y tienes que escoger entre Pedro Ruiz o una pecera con un pez naranja, igual es coger la pecera, ¿sabes? Quiero decir, yo creo que el programa de Pedro Ruiz hace un 1,5 porque es grabado y Pedro Ruiz puede verlo. Entonces, realmente, si no, ni eso. En fin, antes de escuchar a María Teresa Campos, recordemos lo que dijo María Teresa Campos en su programa de Punto Radio. Ahora hay una noticia sin darle en este programa de algo que tendrá mucha trascendencia y lo haremos en el programa muy poquito. Quería adelantar algo que no puedo decir, pero sencillamente quiero que ustedes recuerden que cuando ocurra en este primer programa, en esta segunda parte de protagonistas en Punto Radio, yo les dije que probablemente de aquí a muy poco, pienso que en este mismo trimestre último del año, se va a producir una noticia sobre algo que tiene que ver con las relaciones personales y que no ha ocurrido nunca en España. Es una noticia que va a ocupar todas las portadas de las revistas y la prensa y que va a llenar muchos programas de la radio y de la televisión. No es agradable. Ah, ¿no es agradable? Un divorcio, una superación. No es agradable. Bueno, pues a pesar de que esa manera de dar la noticia es la misma que usaba Gila para detener a Jack el destripador, ¿verdad? En plan, alguien ha matado a alguien, alguien es un asesino. Así lo hace María Teresa Campos. Un beso para Gila. Sí, gracias. Gracias.